Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 táctica. Continuamos la historia, acabamos de rescatar al soldado de Irina de la prisión y bueno tenemos que infiltrarnos en la prisión a rescatar al resto así que vamos a repasar esa misión, pasamos a la historia, repasa la operación. Muy bien acercados todos, os contaré lo que sabemos sobre el sistema de seguridad de Marie. Después del cacao que se montó en la plaza, Marie está desesperada por capturarnos. Teniendo en cuenta lo orgullosa que es, seguro que querrá darnos un buen escarmiento. Somos la paz más buscada de estos lares, esto no nos complica las cosas con cara a un ataque. De hecho creo que podemos usarlo a nuestro favor. Veréis, Marie está redirigiendo a sus tropas en su obsesión por encontrarnos. Un número considerable de legiones ha sido el que ubicado en la ciudad, lo que quiere decir que la seguridad alrededor de la prisión debe ser más débil ahora mismo. Entre defender la prisión y hacer con sus prisioneros, creo que Marie está mucho más enfocada en lo segundo. Eso significa que si queremos atraer más soldados lejos de nuestro objetivo, nuestro plan debería ser atraer a nivel lejos de allí. Ah, correcto. Veo que has hecho los deberes. Eso es, tenemos que crear un señuelo. Designaremos una unidad de señuelo para atraer la atención del ejército de Marie todo lo posible. Al final dará la orden a los guardias de la prisión para que le persigan también y en ese momento atacaremos. Este plan requiere una unidad para alejar a las fuerzas rivales y otra para liberar a los rebeldes prisioneros. Un momento, ¿no es un plan demasiado arriesgado para el grupo que hará de Zeus? Si casi todos los soldados de Marie van atrás ellos, lo más probable es que lo atropen. Por eso estableceremos una vía de escape preventiva con una trampa para los legionarios que vayan tras ellos. De esta forma el grupo de señuelos no solo escapará, sino que hará caer a los presidores en mano. Y así contenemos esa zona y el otro grupo podrá unirse al ataque tras liberar a los prisioneros. Nuestra hacía basada en nuestra debilidad para que juegue a nuestro favor es un poco arriesgado, pero... Cuenta conmigo. Antes que nada, ¿quién va a ser Zeus? ¿Qué hacemos? Joker de Cebo sería mejor, ¿no? Yo lo haré. No, necesitamos que dirijas el rescate de los prisioneros. Me gustaría pedirte a Irina que haga el del señuelo. ¿A mí? No haces el terreno mejor que nadie, y tu ejército rebelde será cruciado para llevar a cabo el plan. Pero sobre todo, tienes lo que es un señuelo que necesita para triunfar, el valor de enfrentarte a algún enemigo abrumador. Bueno, gracias por el cumplido. Fuerte conmigo, Toshiro. Pues está decidido, el grupo del señuelo estará formado por Irina y el ejército rebelde. En cuanto a la ruta de escape y la rampa, puliré los detalles con Sakura después. No. Vamos a proceder a todos, manos al lado. Sí, seguro que funcionará. Si trabajamos juntos, el espectro de Marie no será rival para nosotros. Reparte bien antes de partir. Comenzaremos la operación en cuanto deslado. Vale. Yo pensé que íbamos a dividir el grupo. 3 y 3. Ahí, la estrategia de Futaba y Toshiro. Pues... Si no encuentro el terreno, quizás sea mejor colocar por aquí las trampas. Tiene sentido. Así Irina puede huir por esa ruta en lugar de ir por el camino largo. ¡Hola! ¡Mona, hola! Sí, ya estamos ultimando la estrategia de señuelo. ¿Cómo vais? Sigamos planificando la estrategia. Por lo pronto, nuestras posibilidades han mejorado. No puede haber margen de error. Tenemos mucho en juego. La verdad es que he llevado mucho tiempo sin estrujarme tanto los sesos. Creo que la cabeza no le da para más. ¿Podrías probarme un café, Joker? Yo también quiero, y no estaría mal un plato de curry, ya que estás de los grandes Ford. ¿Has oído que no estamos en un restaurante de verdad? Todo se ha dicho. Hay que reconocerle el mérito a este vejete. Es espalor y tiene mucha intuición. Se ha familiarizado con otras habilidades y puntos fuertes de cada uno. Puede que nuestros ojos solo se vean vejete, pero recordad que soy uno de los diputados más jóvenes. En cualquier caso, acepto todo cumplido. Sacar partido a mi intelecto para elaborar estrategias serían muy fuertes. Es igual que yo, un ratón de biblioteca cuya arma es su cerebro. Diría que es un tipo normal que hace un poco por encima de la media. No tengo ni idea de lejos de la actual genialidad. A fin y al cabo, tú fuiste la responsable del pirateo de la transmisión de finales de año, ¿no? Eso es alto secreto. No puedo decir que no subestimes a la medjet original. ¿Crees que puedes subirme al ritmo, vejete? No me ha gustado decir no subestiarme tampoco. No me restreza a Esmidón para huir de cualquier peligro normalmente pasando totalmente desapercibido. Muy raro que presumas de ser, siendo político. Venga, venga, que no tenemos todo el día. Volvamos al asunto. Eso es. Hora de culminar la emboscada definitiva. De momento sabemos que Irina irá por esa ruta, lo que obligará a los enemigos a tomar este camino. Un segundo. Hay un punto ciego. ¿Y si nos desviamos hacia el otro lado? Trabajan muy bien juntos. Hasta afundar hablar con él con total naturalidad. Creo que podremos dejarnos a su aire. Vamos a centrarnos en los problemas de combate. Perdona. No te olvides de nuestras comandas. Ah, y no me importaría acompañar el café con un trozo de tarta. Yo también quiero. Curri, curri, curri. Tarta, tarta, tarta. Supongo que tienes otras cosas que hacer antes. Vale, pues vamos a la misión. Siguiente combate. A ver qué tal sale. Misión importante. No. 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 No, no. 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 ¡Razón! 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 ¡Qué buena actriz! ¡Panzer! ¡Panzer! ¡Bien! ¡Puedo pedirlo! Ah, que tengo que pelear con ellos, de verdad. Tiki y Winnie Morgan han abandonado el grupo. Tiene sonido al grupo. Alcanza el objetivo. ¡Hostia! El tipo ha cambiado, pero... ¡Ada la gente no está! ¡Guau! ¡Qué dices! ¡Te voy a destruir! ¡Hasta! ¡No sé si es que es un pecho! ¡Se acabe de ver este tipo! ¡Os dices de ver si es lo que quieren! No quiero ver si es que es avanzado. ¡No quiero ver si es posible! ¡No quiero ver si es posible! ¡Venga, que es el lugar para ver si es lo que uno no está! Que hace daño a mí, ¿eh? Oh, está complicadísimo esto, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Está mirado! ¡Ah! ¡Está en el gol! ¡No se preocupa! ¡Está bien, eh? Hay que ir por lo más rápido posible. Mira a dónde no llega. ¡Buff! ¡Ah, te voy a ir ahí! Este no puede atacarme. Me puede atacar dos directamente, creo. Vale, ninguno, ninguno. Me parece uno nuevo. ¡Uf! 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 ¡Qué pinta chungo! ¡Much, tiro! ¡Nunf! ¡Uf! ¡Ya, huy! ¡yan ja! ¡Vamos! ¡A Fell Ve Freya! Vamos al... vamos a matar, como sea. Aguantar y esperar a que ese no me ataque Ah, tío No Ha roto Uff 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 Ya que sí Desde el que voy a cargar el barril Esto es ese Este es el de Si Yendo El grande puede saltar aquí, ¿no? ¡Vamos! 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 Vamos a atacar lo mínimo posible ... Luchad, han avistado del ejército rebelde dentro del perímetro de la ciudad. ¿Eh? que haremos a sus bíceps arrastras a los pies de la señora maría en marcha rápido excelente y ahora que comience la infiltración centro de detención mover el culo no habéis terminado de enseñar para la recepción mundial me duelen mucho los pies y déjenos de bailar samba aunque sea por un momento nada de lloriquear y en cuanto termineis con la samba a practicar números para el convite todo lo que se niega serán justificados aguantad un poco más debemos tener fe en nuestros compañeros que hacen útrios de verdad creéis que alguien va a venir a salvaros hace que habéis angustimado del ejército rebelde vosotros que habéis entrado aquí sentimos de interrumpir vuestros ensayos hemos venido a liberar a vuestros prisioneros quiénes sois amigos del ejército rebelde eso es vuestros amigos están aquí para ayudaros a recuperar este país insolencia cómo os atrevéis todas las unidades venidas a mi posición incluso detectados ahí viene gente es hora de probar las armas que hemos comprado y las personas que hemos comprado el inabandono al grupo voy a ir morgana y han se ha unido al grupo vale dejamos a morgana o dejamos a ann vamos a ir con ellos y en total vamos a tener que cambiar seguramente derrota a todos los enemigos en 7 turnos aquí termineis enemigos que pensáis que están haciendo parece que han estado construyendo barricadas quizás están reforzando sus defensas bueno los enemigos estaremos metidos en un buen lío vamos a acabar con esto ya y eso es lo que pesa cien por ellos por ellos ¡Hala, Joker! ¡Te has quedado en el puñetero medio, tío! ¡No, tío! ¡He dejado al Joker en la escalera! Suerte de esto, tío. Suerte de que he podido aprovechar el turno y cargarme a tres enemigos. Yo que se que los he dejado justo en la escalera y los demás no pueden saltar. Es de matrillo, eh. Y los tres encerrados. Me va bien también que estén encerraditos, eh. Les hago un triángulo ahí. ¿Están todos encerrados? Va a saltar más. ¡Gracias, Joker! ¡Es muy peligroso! No llega nada, nada. Es uno de los marciantes, ¿no? ¡Era una buena escena! ¡Joker, se me ha hito! El grande puede saltar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Joker, se me ha hito! ¡Mira! ¡Listo! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Mira! ¿Vas a poner a intentar el aco de ellos? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Vale, toca a ellos más cara ¿Le pueden curar a nosotros? No creo que lleguen, ¿eh? ¿Digo, qué? ¿Digo, qué? ¡Vamos! 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 ¿Puedo caer? Elmería de los luchados es la diferencia de la fuerza de un ataque con el que ha hecho este el enemigo. ¡Va! ¡¿Va allá?! ¡Nos vemos en la cajera! ¡Han! ¡Va! 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 Si lo cargan ya está, si lo cargan ya está. ¿Logró? ¡Voy la Carmen! Yo solo te he turno. Lo he pasado, 6 turnos, ¿no? ¿Conseguido? No. Bueno... Los turnos en las recompensas. Increíble, os habéis meridado a esos veginarios. Uno de los guardias llevaba esta llave. Intentemos abrir tras celda. ¡Aguantad, pagales! Os sacaremos de aquí en cero coma. ¿De quiénes sois? ¿Y dices que no os vais a ayudar a recuperar el país? Sí, estamos ayudando a Irina y a los demás con eso. ¿Conocéis a la capitana? Para estar en la ciudad, atrayendo al ejército de Amarillo lejos de aquí. Vamos a reunirnos con ella para ayudarnos en el asalto. ¿Queréis venir con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Excelente! Primero tenemos que salir de aquí. ¡Venga, muchachos! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! Punto estratégico. ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Un poco más! ¡Os tenemos, abandizas! Estáis acabados, la señora María hará que os lo repitáis de haberlo desaciado. Ya veremos quién se va a arrepentir. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Justo a tiempo, Irina! ¡Mierda! ¡Hemos caído en una su trampa! Pronto os haremos pagar por la tortura que nos habéis hecho pasar. ¡Vamos a darles una lección! ¡Vamos a barrer hasta el último originario de estas calles! ¡Listos, rebeldes! ¡Al lío! ¡Y solvamos a la carga! ¡Vamos a abandonar al grupo! ¡Vamos a apuesta a Irina! ¡Vamos! ¡Derrota a todos los enemigos! ¡Vamos! ¡Curnal para compensa a 6! Podrías aprovechar la altura a nuestro favor. ¡Y alguien me mande a ese de ahí! ¡Y el que tiene justo delante! ¡Te sigo al ritmo! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Vaya! 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 ¡Sigue una unidad derribada desde el nivel superior del campo de batalla a la salida desde el nivel inferior puede realizar un ataque consecutivo con resolución de ese objetivo. La unidad de que derriba al enemigo obtendrá un punto, uno más. ¡Ataque consecutivo en el árbol de habilidades! ¡Hostia! ¡Vaya! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva a la bomba! ¡Lleva a la bomba! ¡Lleva a la bomba! ¡No te vayas! ¡Vamos a la bomba! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que habéis empezado ahora, tío! ¡Salvando! ¡Pu�! ¡Tiendo! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no, no! La carrilidad ahí, bien Morgana. ¡Imposible! Muy bien, la operación ataque de tenaza ha sido un éxito. Ha sido increíble. No me puedo creer que hayamos conseguido hacer retroceder un ejército entero. Retirémonos en cuanto confirmemos que todos están a salvo. Relación de Amari, en cuanto se entere de esto, saldrá a perseguirnos ella misma. Vuelvemos a la escondita entonces. No hay motivos para quedarnos aquí en el descubierto. ¿Ya lo habéis oído? Esta balada, o lo de darse el piro. Ahora que el ejército del enemigo se desplazó. Creo que no habrá una oportunidad. El, este siguiente es... Espera. Hay una propuesta antes de eso. ¿Qué es lo que hiciste? 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 Preguntas en su droga, no hay que hacerla en su droga, digamos... ¿Qué es lo que hiciste? Parece que no se está sin poder. Así es así. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Puedo decir lo que salga? ¿No? Se han cumplido y se han aprobado un nuevo regalo. Y luego, solo el enemigo del enemigo, Marietta. ¡Vamos! ¡Vamos con Marietta! ¿Qué pasa? Hay muchas cosas. ¡Pues, te logramos! ¡Pues, te logramos! ¡Vamos a la otra! ¡Pues, te logramos! ¡Pues, te logramos! ¡Pues, te logramos! ¡Pues, te logramos! Porta Hacienda, adquiriendo habilidades de árbol de habilidades de cada personaje. No hemos hecho nada de esto. Los puntos de crecimiento de PC se utilizan para adquirir habilidades de árbol de habilidades. Solo tendrás que subir el nivel de los fladones cuando hay que hablar con pensaciones en el menú o habla. Si la unidad dispone de PC suficientes para conseguir una nueva habilidad, aparecerá al lado de PC disponibles en la batalla de selección de unidad. En la sección de habilidades de menú y preparativas, pásate frecuencia para ver nuevas habilidades. Dios, no tengo... Nada. ¡Hola! Todo esto no lo hemos estado saltando, madre mía. Adquiere una habilidad colocando el cursor sobre la que quieres pulsando, le puedes deshacer la opción pulsando A de nuevo y le tendrás de volver a hacer empleados para conseguirla. Así que si el videojuego se encarga de activar las habilidades por ti, pulsando A. Vale, 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 vale. Descarga cuando está activa aumenta el movimiento de una casilla. Un ataque de conseguido se podrá activar dos veces por turno. Es innecesario es 15. Pero estos 46 puntos que tengo son para todos. Evidentemente, futaba. Tiene también, eh. 70 nos da, claro, nos recupera. Vamos a ver. Vamos a ver. Este está bloqueado y este está bloqueado. Este daño le va a una zona mediana. Ah, pero esto depende, claro, lo que tenga yo activado, ¿no? Depende de la persona. Podéis incluir un nuevo miembro de grupo. Aumentar generalmente el ataque a distancia de todos los aliados. ¡Fresistil! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Me gusta esto. Perdón, pero creo que cada uno tiene el suyo, tío. Sí. Claro, es que cada uno tiene el suyo, tío. Sí. Mi escala. No creo que todo. Sí. Claro, es que cada uno tiene el suyo. Pero hay que entrar a la zona y bloquear el enemigo a la 1, que se activa una vez por turno. Aumenta un poco el daño de la habilidades de ella. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ah, cada uno! ¡Eh, tica! ¡Ah! 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 cuatro misiones por hacer, así que cuando hagamos una misión que así que por ejemplo ahora que tendríamos que entrar a la misión, bueno nos vamos a hacer las misiones que nos quedan pendientes esta misión, grupo erina y win y otro aliado más, condición de victoria alcanza el objetivo en un turno hola, oh, hace la misión es más difícil, diréis que los objetivos principales he vuelto con la información el ejército de marín se ha estado escondiendo en una sala, dicen que en ella hay documentos de gran importancia, documentos importantes como las pruebas de despliegue del ejército y demás información interna, si tuvieramos esos documentos tendríamos una clara ventaja, yo creo que merece la pena intentarlo, por desgracia uno de esos dos está cerca de esta sala por lo que es muy peligroso acercarse aunque nos coloquemos allí, puede que nos vayamos de por dos de los niños antes de conseguir los documentos, no creo que si habrá forma de conseguirlos antes de que nos alcancen los enemigos no se entiende muy bien, les pasamos los pies antes de que pidan recuerzos, podemos entretenerlos para que erina aproveche y se cuele sin que la vean, que os parece, así yo robaré los documentos de esa sala mientras vosotros no distraéis, me gusta la idea, pongámonos ya manos a la obra yo sigo, estoy creando de las órdenes si quiero el objetivo en un turno en un turno como lo hago en un turno vale que es muy grande pero no desplazo tantas casillas en un turno a no ser que haga una por ellos la sala está justo delante, entremos cuanto antes es que ya veis, en un turno, que me dejan desplazarme solo este poco vale el jockey se la tiene que lanzar o algo y el jockey se la tiene que lanzar o algo y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ...Uno más de carta para esta misión. ...Muy bien. ...Vuelve a la base. ...Vamos a la otra. Si... ...Tiene la hora... ...Bien. Vamos a probar otra En teoría, con eso Me tiene que haber dado uno más ¿Qué inquieto estoy? Se me viene muy a cuento Es que quiero salir de ahí y morirme un poco Pero no podemos, soy todo por culpa del maldito ejército de Marie Me estresa esta preocupación constante De dando a los contratos sigilos Bueno, si lo que tenéis que necesitar el caos Tengo una insugerencia para haceros Bueno, más bien, un favor, ¿qué pediros? Hay una base de ejército de Marie por aquí, cerca Me estoy a acabar con ella, pero no me vendría nada mal una ayudita Pero un montón de enemigos ahí Se hubiera un poco peligroso Ya hemos investigado en la zona y asegurando una ruta de infiltración Dentro hay mucho espacio Así que la idea es pillarlos, por supuesto, y acabar con ellos rápido No lo hemos hecho hasta ahora Porque no teníamos hoy gente suficiente Si ya contamos con más aliados, deberíamos poder Así me gusta No bastaría con abrirnos paso a lo bruto, ¿no? Que sepas que no es tan fácil como lo que haces ver ¿Te puedo echar un cable con ella? Mis armas vienen de pernas para acabar con grandes grupos de enemigos No, Haru, no te hemos cambiado la arma No hemos comprado Tuvo que Haru y yo podemos abrir camino Mira, vamos a echarle una mano a Erina Así que, ¿por qué no? A por todas Tú y que vosotros doy, sois expertos en ataques No bajéis la cuerda de encendido Vamos a ello Bueno, vamos a intentar esta otra misión La tercera La segunda, habéis visto que no Ya la haré Están encerrados Serina y Win han abandonado el grupo Y Ryuji y Haru se han unido al grupo Derrotan a los enemigos en 3 turnos 9 enemigos Vale, en principio No parece complicado Vale, parece que nos hemos colado sin problema ¿Vale a acabar con todos ellos? Vaya, vaya Hora de volvérselo Y partir cabezas La oficina de Skull Quiere hacerlo de forma rápida y eficaz Sí, señora Nori se lo está tomando muy en serio Más te vale no quedarte atrás, Skull Vamos a borrar primero ¿No sale aquí el triángulo? Está bien Los 500 que todavía me cuesta Vale, vamos a borrar con Me carga a todos Me carga a uno Vamos con Uno por uno, tío Y ni No me sale Una por ellos, tío A punta Al cual ¿Qué es el lastro del equipo? Una por ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ dando turns! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahora sí! que como falle su movimiento ya para esta misión 3 y que la hemos completado muy bien será el último yo creo que bien sienta liberar toda la energía acumulada estoy de acuerdo de hecho aguanto de otra ronda más para siempre tienes tanta energía no hoy creo que no te van los deportes como la verdad es que no más bien me involucro mucho en todo hasta cuando cuido el jardín si estuvieras ablandiendo un hacha lo entendería pero por qué tiene que por qué disparar con eso siento de lujo arrancar las malas hierbas yo me dejaría llevar tanto por acabar ir destruyendo las todas hasta que no son las malas hierbas en serio mucho ojito school lo siento que te corta hasta a ti como te pongas delante y será mejor que espera un segundo no es un hierba joder no te preocupes school tienes mucho pelo así que solo te voy a coger una pizquita de arriba no me miras así porfa prayer 20 puntos de habilidades pues vamos a ver las habilitades para que ya hemos... ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era el combate a habilidades de Ryuji? ¿Morgana también? de las misiones de ellos dos... vale, Ryuji tiene 27 actuales no hace aún más daño cuando esté a cubierto esto supongo que dará igual, ¿no? aquí también no queda nada, no ir vale, pues lo vamos a dejar... ostras, tenemos 5.080 yenes, ¿eh? como se... va a hacer un poquito lo dejamos aquí en esta parte, gente, espero que os haya gustado este vídeo sabéis de suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta pronto!